Estudiantes de La Plata y Puerto Nuevo de Campana jugarán este viernes desde las 15.10 por los 32 avos de final de la Copa Argentina 2022. El Pincha y el Bohemio se medirán en el estadio Julio César Villagra de Córdoba, con arbitraje de Patricio Lustó y televisación de Teis Sports. Estudiantes saldrían con Jerónimo Portó, Emanuel Beltrán, Bautista Kochubinski, Fabián Noguera y Carlos Latancio, Manuel Castro, Jorge Morel, Nelson de Osa y Franco Zapiola, Ala Marinelli y Leandro Díaz. Puerto Nuevo con Javier Balbuena, Gian Crocci, Maximiliano Lara, Santiago Talarico y Kevin Casco, Rodrigo Martínez, Kevin Redondo, Alexander Mesa y Enzo Ritaco, Enzo Moreno y Gastón Cueto.